Tu como vas de... Estas a punto Estas a puntito de caramelo ya No va a funcionar 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 Hey, we've been robbed Stop that thief Yeah, this is five kinds of fucked up Sign me up Au revoir, my friend What can we allow? What can we allow? What can we allow? We left stuff just lying around and now it's all fucked up It's like we need to clean things We need to clean things We need to clean things I'll be back as soon as I can 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 Stay together Three zombies Aseeng venersen muy arriba ¿Está bien? No, 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 no. 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 No todos están aquí para ver lo que hemos hecho. Pero sé que serán orgullosos de todos ustedes. ¿Sabes? ¿Sabes? La información que la cuenta de la red puede salvar a la civilización. Ok, pues ahora sí. No, no, no. No, no. No, no. Chau, chau. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.